El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, recibió a la subsecretaria de Estados Unidos para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Sella, quien visitó Chile para reforzar el compromiso del gobierno norteamericano en la tarea de buscar soluciones humanitarias ante la crisis migratoria. El principal tema abordado en la reunión fue la entrega de recursos en asistencia humanitaria adicional para refugiados y migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida en Chile. El compromiso concreto es un aporte que hace Estados Unidos equivalente a 6 millones de dólares para poder apoyar a todos los venezolanos que están en situaciones, digamos, muy desposeídas y también, en ese sentido, apoyar a otros grupos migratorios. Necesidad de establecer iniciativas que permitan, obviamente, generar lazos de colaboración entre nuestros países. Lo importante es que todas estas reuniones permiten enriquecer el debate legislativo, nos permiten conocer puntos de vista que tienen que ser considerados a la hora de impulsar iniciativas legales. Durante el encuentro en el que también participó Enrique Roig, principal asesor del gobierno de Biden para la seguridad de civiles, se abordaron las prioridades comunes en torno a la seguridad en áreas como la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Conozca más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.